Hola mis queridos amigos televidentes, bienvenido a nuestro programa Dulce Hogar. Hoy tendremos para ustedes una técnica muy linda en gelatina floral en 3D como es la flor de ramo de novia. A continuación les damos la lista de materiales e ingredientes. Para realizar esta hermosa flor en 3D vamos a necesitar base con gelatina transparente, crema de leche para realizar los colores, color vegetal blanco, aguja punta redonda, jeringa. Y si como les dije anteriormente hoy vamos a realizar una hermosa flor como es el ramo de novia. La imaginación no tiene límite, van a ver qué hermosa es este proyecto, pero antes quería darles una breve explicación de cómo preparar nuestras en nuestras bases para colocar la gelatina transparente. Para eso vamos a necesitar un envase bien sea de acetato o de vidrio. Vamos a tomar una servilleta, vamos a tomar un poquito de aceite de cocina y apenas con el aceite vamos a ir untando por todo el molde de nuestro envase. Es apenas, esto es con qué fin, esto es para facilitar el desmoldado de nuestra gelatina. Una vez que nosotros tenemos listo ya nuestro envase con el aceite vamos a tomar la gelatina que ya hemos hecho la receta y vamos a colocarlo en el envase y no la vamos a llenar completamente. Así como tenemos acá. Vamos a dejar un espacio el cual va a ser el terminado que después le diré cómo se termina que es a través de gelatina de leche. Bueno, ahora sí vamos con nuestro proyecto de ramo de novia. Y como la imaginación no tiene límite, yo he creado este nombre para este proyecto y el cual vamos a utilizar nada más que la jeringa con la aguja punta redonda. Que está acá. Yo tengo la aguja de acero inoxidable y tengo también acá la aguja punta redonda pero en plástico. Y bueno, vamos a comenzar con este hermoso proyecto. Acá vamos muy lentamente, ¿verdad? Primero lo que hacemos es que vamos a llenar con el color, con la crema, vamos a llenar el ducto de la aguja para que no nos quede con aire. Ok. Ya yo lo hice acá anteriormente y vamos a comenzar en el medio. Introducimos la aguja y vamos colocando un poquito de color. Cuando nosotros vemos que el color sale, dejamos de presionar y sacamos la aguja. Ok. Entonces, vamos a hacer varios. Así vamos poco a poco ir haciendo nuestros honguitos, los llamo yo. Como les dije anteriormente, acá con esta aguja punta redonda podemos hacer hermosos proyectos. Y en este momento estamos haciendo un bello ramo, el cual yo le coloqué el nombre de ramo de novia. Ya ustedes van a ver el por qué. Voy a darle acá una vuelta para que vean. Voy a llenar aquí un poquito. Para que vean cómo va quedando. Miren cómo va quedando nuestro proyecto. Por eso es que yo le tengo ese nombre. Son pequeñas florecitas, el cual al unirlas unas con otras, pues vamos formando un hermoso ramo. El cual queda muy lindo en nuestros proyectos. Acá si ustedes quieren ver de nuevo este video u otros videos, pueden verlos a través del canal de YouTube Hogar TV Channel. Allí van a encontrar varias técnicas con la gelatina floral en 3D. Van a encontrar también técnicas con la parte de repostería en fondant. Así que los invito a que constantemente estén viendo nuestros videos de nuestro canal de Dulce Hogar. Acá sí, actualmente pues estoy dictando también los cursos constantemente. Y la información la pueden encontrar a través de mis redes por Facebook, Gelatinas Cristi o Cristina Andrades de Gil. También por Instagram me pueden conseguir como Cristi Raya Piso Repostera. Allí ustedes van a ver toda la información que tenemos de los cursos. Si tienen alguna inquietud en cuanto a las técnicas que se están dando acá a través de los videos, también me pueden contactar 319-648-8272 y con gusto pues los atenderemos. Y les vamos a aclarar pues todas esas inquietudes que ustedes puedan tener. Fíjense que ya aquí llevamos varias vueltas. Yo voy a terminar acá. Voy a dar vuelta para que vean cómo está quedando esta hermosa flor. ¿Sí? Voy a seguir. Aquí lo lindo de esta técnica que estoy dando acá que es con la aguja punta redonda. Es hacer alrededor muchas, muchas florecitas con la aguja punta redonda. ¿Vieron qué fácil es? Y qué hermosa queda. Ustedes la pueden hacer de varios colores o unicolor como lo estoy haciendo yo acá. Yo lo estoy haciendo pues con el color blanco y mire qué linda se ve. Le podemos colocar de varios colores, le podemos colocar hojitas. A mí particularmente me encanta hacerla toda de un solo color. Este llama más la atención. Llama más la atención y bueno. Esto lo pueden utilizar para un recuerdo pues sea adornando una mesa de dulces en un matrimonio. Se ve espectacular colocando varias envases con este ramo, el cual yo llamo ramo de novia. Y lo pueden acompañar con otros diferentes tipos de flores y se va a ver sumamente elegante. Elegante y muy vistoso. Muy vistoso. Bueno, muchas personas me han preguntado que de dónde proviene esta técnica. Ya en otros videos yo lo aclaré. Pero esta técnica de gelatina, de la técnica en 3D de gelatina florales, pues viene de México. México pues es la creadora de esta técnica. No se conoce el autor o la autora de esta hermosa técnica, pero tiene muchos, muchos años. Se ha ido mejorando a través del tiempo. Antes pues se trabajaba con pura jeringa y aguja. Se hacían las rosas, las flores, todo, todo a través, pero era con pura aguja. Ahora, hoy en día tenemos gubias con agujas incorporadas. Tenemos herramientas de acero inoxidable. Tenemos herramientas plásticas también, el cual ayuda mucho a las personas que no puedan adquirirlas de acero inoxidable. Pues también se tiene lo que es la herramienta plástica y las flores en verdad quedan muy, muy hermosas con todas estas herramientas. Esta técnica es de mucha paciencia. Es una técnica de mucha, mucha paciencia, el cual tenemos que hacerlo muy poco a poco, con toda la calma. ¿Por qué? Porque ella pues hay que, pues hay que ponerle mucho cariño, mucho amor. Fíjense cómo está quedando acá la flor de lo más lindo. Con esta técnica, fíjense que ya acá, mire cómo queda todo. Ya aquí le voy a dar una vuelta más, ¿ok? Y les voy a dar una breve explicación de cómo hacerle también la parte del terminado. Pues este es un tipo de florcita que no lleva hojas. No lleva hojas porque son múltiples hojitas o florecitas que se hacen con la aguja punta redonda. Entonces ella, mientras más tupidita esté, más lindo y más delicado se ve el proyecto. Listo. Entonces acá ya vamos colocando en todo el envase. Si tenemos un envase grande podemos ir haciéndole este por, por, por ramitos. Aquí como este envase es pequeño pues hacemos uno solo. No, pero fíjense que acá ya hemos hecho infinidades de florecitas y ya les voy a enseñar cómo queda el proyecto de hermoso. Hermoso, este tipo de flor también lo utilizan mucho para los recuerdos en primera comunión. Es muy, muy lindo. Fíjense cómo queda, cómo queda la flor de bella. No le vamos a hacer hojas, pero le vamos a hacer un terminado, ok, en colores, ok, en colores acá. Y para eso vamos a tomar un colorcito. Yo tengo acá el color azul. Que es muy lindo. Y que vamos a hacer, vamos a hacerle pues, un, un, vamos a hacerle como delinearlo. Ok, para que se vea más vistoso. Aquí estoy colocando la punta de la aguja y rompo la gelatina y a la vez descargo el color. Ok, entonces queda, es como para, para llenar esa parte. Que no, no quede nada más de un solo color. Y vamos haciéndole como unas pequeñas onditas. Y mire cómo queda, que se ve algo diferente. Vamos a decirlo así, se ve algo diferente. Entonces ya acá también podemos tomar, podemos tomar, colocándole poquitos color con la crema de leche. Y con un pañito húmedo o una servilleta, vamos moteando. Moteamos para que quede el, el, el fondo, para que quede el fondo como de otro color. Si vieron que tan sencilla es, mmm, hacer esta bella flor, si, si quieren ver este video, o otros videos, a través del canal de YouTube, Hogar TV Channel. Y con esto, hemos terminado de hacer, esta hermoso, esta hermosa flor, que, el cual llamo, ramo de nombre. Hasta pronto, y los espero. Chau. 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 Chau.